En la jungla no abundan los aliados. Los animales están solos. Ashley Cielo ha perdido una batalla, no la guerra. Hola, estamos felices de estar nuevamente con ustedes con otro interesante video. Presten mucha atención porque hoy vengo con muchas recomendaciones de series y películas turcas que puedes ver ahora mismo en español. También hemos agregado al final del video tres recomendaciones importantes que no te puedes perder. Si te quedas al final del video te darás cuenta de cuáles son. También tengo que recalcar que las series y películas que verán a continuación las pueden encontrar todas en la plataforma de Netflix. Están completas y en español. Pero antes de empezar me gustaría que te tomaras un momento de tu tiempo y me apoyaras con un me gusta en este video. De esta manera me motivarías a seguir trayéndote más videos interesantes. Sin decir más, ponte cómodo o cómoda porque vamos a empezar. ¡A trabajar! ¡Sí, jefa! La serie se centra en la vida de Mural, un científico que quiere salvar a su hermana de una extraña enfermedad que la ha hecho caer en un largo coma. Pero el científico sabe que la medicina convencional no funcionará en el caso de su hermana. Por ese motivo, para lograr salvar a su hermana decide utilizar un medicamento que lleva investigando durante años y puede ser la esperanza de miles de personas que sufren una misma enfermedad. Sin embargo, lo que él no espera es que el descubrimiento de este nuevo medicamento, al que llama Magic T, cambiará su vida de forma inesperada. Número 12 Última llamada para Estambul Esta no es una serie, es una película turca que está totalmente en español y su historia romántica nos presentará un casual encuentro entre dos personas casadas en un aeropuerto. Cuando Serin se encuentra en una situación difícil cuando confunden su maleta con otra en el aeropuerto de Nueva York. Mientras tanto, conoce a Mehmet y juntos se disponen a encontrar su equipaje perdido. Sin embargo, en el proceso, Serin y Mehmet se embarcan en una exploración del amor y pronto se convierte en una historia de amor de segundas oportunidades, pero la atracción los lleva a vivir una noche inolvidable llena de emoción, deseo y tentaciones en Nueva York. Estamos en Nueva York, somos dos extraños que se encuentran por primera y única vez. Algo diferente, hagamos algo que no podemos en Estambul. Acepto. Número 11 No molestar Si estás aburrido y quieres ver algo divertido, esta película turca es para ti. Isaac es un hombre que ha trabajado como camarero durante años. Cuando la pandemia llegó a Turquía, Isaac se queda sin trabajo y lucha por encontrar un nuevo empleo. Finalmente, Isaac consigue un trabajo como recepcionista de noche en un hotel. Pero su primera noche en el trabajo no sale como esperaba. Cuatro huéspedes excéntricos llegan al hotel y convierten la noche de Isaac en una aventura disparatada. Isaac tendrá que usar todo su ingenio para lidiar con los huéspedes y mantener el control del hotel. Y así evitar que lo despidan en su primer día de trabajo. Una comedia dramática que sin duda te hará reír. Están locos y creen que podríamos ser pareja, ¿cierto? Y no lo digo en chiste. Es verdad. ¿Era un chiste o no? Cuando yo estoy en servicio, nadie abandona este barco. Si algo sale mal, estaré aquí. Piñones son tóxicas. No vamos a poder decidir nada en una noche. Número 10. Kubra. Después de tanto romance y comedia, te voy a recomendar una de fantasía. Gokhan es un joven que vive en Estambul. Su vida cotidiana se ve trastocada cuando comienza a recibir mensajes de un usuario llamado Kubra. Al principio, Gokhan ignora los mensajes, pero con el tiempo empieza a comprender su significado. Kubra le está dando información y advertencias sobre cosas que nadie sabe. Gokhan descubre que Kubra es una especie de guía espiritual y que le está preparando para un conflicto que se considera la guerra de la oscuridad y la luz. Con ignorancia, Gokhan se encuentra en medio de una situación que desconoce. Alá trasciende el tiempo y el espacio. Él crea lo que es a su voluntad. ¡Escuchen hermanos! Solo así. Él tiene un gran poder divino. La serie se centra en la vida de Sebdet, un oficial de policía jubilado que se retira con su esposa a un pequeño y tranquilo pueblo. Sin embargo, su paz se ve perturbada cuando recibe la noticia de que su hijo está involucrado en un misterioso asesinato. Por otro lado, conoceremos a Yusuf, un detective de Estambul que es asignado al caso del misterioso asesinato. Cuando llega al pueblo, conoce a Sebdet, su antiguo mentor. Pero el detective Yusuf no viene con intenciones de reencontrarse con viejos amigos. Su presencia amenazará la paz que Sebdet tanto anhelaba con su esposa. A medida que Yusuf se acerca a la verdad, se encuentra en medio de un misterio lleno de terribles secretos y grandes crímenes. En este lugar estuve con su hijo. Sebdet, ¿es un policía o no? Sí, fue uno de mis alumnos en la academia. ¿Sabes lo que un padre es capaz de hacer por sus hijos? Lo que fuera. Es el oficial de policía Yusuf. Te juro que rompo la ventanilla. Número 8. Nueve vidas tiene Leila. Leila y Adam han tenido un matrimonio feliz durante años. Sin embargo, después de un tiempo, su matrimonio se convierte en un callejón sin salida. La emoción se ha ido. Y Adam comienza una aventura con otra persona que hace que su corazón vuelva a latir. Se enamora de la mujer llamada Nergis. Nergis es una mujer hermosa y apasionada que le devuelve a Adam la sensación de estar vivo. Sin embargo, ella no tiene la intención de pasar su vida al lado de un solo hombre. Adam está dividido entre su amor por Leila y su pasión por Nergis. ¿Podrá encontrar el equilibrio entre el amor y la traición? Número 7. ¿Cómo vuela el cuerpo? Segunda temporada. La serie sigue la historia de Ashley, una joven que logra llegar a la sala de redacción de Lale Kiran, una presentadora experimentada. Ashley aprende rápidamente que el mundo del periodismo televisivo es despiadado y que debe utilizar toda su astucia y ambición para sobrevivir. Sin embargo, la temporada 2 continúa donde terminó la temporada 1, con Ashley y Lale todavía en una feroz competencia. Ashley está decidida a formar parte de las personas más poderosas de la industria de los medios, mientras que Lale lucha por sobrellevar el dolor de su pérdida. La nueva temporada también presentará una serie de personajes nuevos, incluido una nueva presentadora que desafiará la posición de Lale en la cima de la sala de redacción. No te puedes perder esta nueva temporada. Ya va siendo hora de que la gente vuelva a verte. ¿No lo notas? Ambos sabemos lo que te ocurre. ¿Deberías dejar de engañarte? Todos caeremos. Número 6. Tácticas de amor. Segunda parte. En la primera temporada conocimos a un ejecutivo de publicidad y a una bloguera de modas. Ninguno de los dos cree en el amor. Ambos apuestan a que lograrán que la otra persona se enamore perdidamente del otro. Esta es una corta película cargada de romance y comedia que se ganó el cariño de los espectadores. Ahora, en esta segunda parte, Ashley cree que el matrimonio es una estafa. Sin embargo, cuando su novio Kerem se coloca de acuerdo con ella sobre el matrimonio, Ashley se desespera, hasta el punto de estar decidida a manipularlo para que le proponga matrimonio. Pero Kerem no es un hombre fácil de engañar. ¿Quiere que cambies de opinión sobre el matrimonio? Ashley quiere convencerte de que te cases con ley. Creo que somos la pareja perfecta. Número 5. Criatura. ¿Qué hay más allá de la muerte? Es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Siya es un joven estudiante de medicina que está obsesionado con descubrir los misterios de la muerte. Y por suerte conoce al Dr. Isan, un médico excéntrico que comparte su pasión por el tema. Los dos hombres comienzan a realizar experimentos secretos para encontrar las respuestas a la muerte. Sin embargo, sus experimentos son peligrosos y pronto se verán envueltos en una serie de eventos inexplicables. Una luz en el cielo que caerá en la máquina para revivir a los muertos. Te has vuelto loco, niño. Deben aceptar la realidad de la muerte. Número 4. Diez días de un buen hombre. La película nos cuenta la vida de un investigador privado llamado Sadiq. Un día, el investigador toma un caso de asesinato y se compromete a investigar. Agotado, harto y afligido, el investigador privado debe usar la fuerza para abrirse paso en la red de mentiras que ocultan la verdad detrás de este asesinato. Pero lo que Sadiq no sabe es que su simple vida empezará a desmoronarse por involucrarse en este caso. La cinta de suspenso y crimen cuenta con una fotografía maravillosa y unas interpretaciones brillantes en todos los sentidos. La película se estrenó el 18 de agosto de 2023 en la popular plataforma de streaming. ¿Quién eres? Un buen hombre. Eres un buen hombre como ningún otro. ¿Crees que lo sabes todo, verdad? El único bueno en un mundo de malos. Incluso un buen hombre puede convertirse en uno malo cuando busca la justicia. Número 3 Ay Belinda Ay Belinda es una película turca que se centra en la vida perfecta de una actriz turca llamada Dilara. Sin embargo, su vida da un giro descabellado cuando acepta protagonizar un comercial de televisión de un champú recién salido al mercado llamado Belinda. Durante uno de los ensayos, Dilara repentinamente se da cuenta de que todos los elementos del guión se han vuelto reales. De repente ahora ella se llama Handan. Desesperada tratará de pedir ayuda, pero a pesar de sus desesperados esfuerzos por demostrar lo contrario, nadie le cree. De este modo, Dilara se transportó al mundo de su personaje y pierde su supuesta vida perfecta. Olvídate de Dilara. Este lugar, este baño, este champú son todos tuyos. ¿Dónde están todos? Número 2 Rencor La serie inicia en el inspector de policía Haroon, un hombre íntegro y respetado. Pero después de una emotiva cena de celebración con sus compañeros de trabajo festejando su ascenso, en el camino a casa se da cuenta de que el taxista no va por el lugar adecuado. Discuten, forcejean, el taxi se sale de la carretera y se establece una brutal pelea acabando con la vida del taxista. El inspector, alabado por sus compañeros de trabajo como el futuro ascenso a comisario, se preocupa ya que con lo que acaba de ocurrir acabaría enseguida con su futuro. Por ese motivo, limpia las huellas y abandona el lugar del suceso. Sin embargo, el taxista fallecido aparece colgado en una grúa de obra justo enfrente de la comisaría general de policía donde trabaja Haroon. Ahora Haroon está envuelto en un enredo mortal. Escucha, soy policía. Dije que detuvieras el auto. ¡No te escuchas! ¡Vas a pagar por lo que hiciste, Haroon! El país está hablando del cadáver de un hombre que amaneció colgado de una grúa en Ayubalem. Número 1. Quiereme igualmente. Esta es una emotiva película turca donde conoceremos a Musa, un pobre hombre que lleva 15 años en prisión y solo por eso se le concede un permiso para poder ir un solo día a su casa. Sin embargo, estará bajo la custodia de un agente de la prisión. Este agente será Sedat, quien ya está a punto de jubilarse. Sedat sabe que el trabajo es sencillo. Solo serán 24 horas con el prisionero y al día siguiente por la mañana volverán a su prisión. Sin embargo, Musa solo quiere ver a su hija Yonka, a la que no ve desde hace 14 años. Esto debido a que su difunta mujer le dijo a Yonka que su padre estaba muerto y no le permitió a Musa mantener el contacto con su hija. Sedat tiene problemas con su hija y conecta muy bien con Musa, que enseguida vemos que es un buen hombre. Solo quiere ver a su hija y volver a prisión para cumplir los 3 años que le quedan de condena tras los cuales pretende cuidar de Yonka. Pero una vez allí, Musa acaba descubriendo algo que le han estado ocultando y que lo cambia todo. Liberaron a un prisionero, Musa Solak. Estará bajo su supervisión. Después de todo, hace 14 años no la veía. Por eso lo dejaron salir. ¿Por qué no la había visto? ¿Cómo te va, Yonja? Yo soy Musa. A continuación les recomendaré dos series y una película que acabo de ver. Y en mi opinión son muy buenas. Número 3. Velvet. La serie está ambientada en la época de 1950 de España. La serie nos narra una historia de amor entre una humilde costurera y un joven destinado a heredar el majestuoso imperio de la moda. La serie retrata los sucesos de la época española del franquismo. El momento más brillante de la moda en España. Una interesante y romántica historia llena de glamour y moda. El romance entre los protagonistas es prohibido. Sin embargo, están decididos a vivir su amor y quebrar las normas de la época. Pero esto no será nada fácil para ellos. Dos, tres. Mírame a los ojos. Mírame, mírame. Así. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Dos, tres. Un, dos, tres. Que no te despistes. Mírame. Número dos. Una mujer sin filtros. Paz es una mujer que por amabilidad ha permitido que todos a su alrededor la traten como si no valiera nada, callando lo que piensa para no herir los sentimientos de los demás. Su jefe la explota, sus compañeros de trabajo la ignoran, sus amigos la usan y su esposo e hijastro no la respetan. Harta de esta situación, Paz decide buscar ayuda por parte de un chamán. El chamán le realiza un ritual que le otorga el poder de decir lo que piensa y siente sin miedo a las consecuencias. Al principio, Paz disfruta de su nuevo poder, se enfrenta a sus jefes y compañeros de trabajo y deja de ser la tonta de la oficina. También se pone firme con sus amigos y les exige que la respeten. Sin embargo, pronto el poder de Paz comienza a afectar su vida personal. Su esposo e hijastro se sienten ofendidos por su nueva actitud y comienzan a alejarse de ella. Paz se da cuenta de que su nuevo poder no es tan fácil de controlar. Debe aprender a utilizarlo de forma responsable o corre el riesgo de perderlo todo. Deja de grabar todo lo que te pasa en la vida. A nadie le importa lo que comiste, lo que cagaste o los pinches trapos que te pusiste. Número 1. Las chicas del cable. Otra interesante serie ambientada en los años 20 en la ciudad de Madrid. Esta vez será protagonizada por cuatro mujeres que proceden de distintos lugares del país. Estas mujeres llegan a la capital tras ser contratadas como operadoras de la centralita, la única compañía de telefonía que existe. Lo interesante es que a pesar de que vienen de distintos países, estas cuatro mujeres crean una amistad tan fuerte que a pesar de todos los problemas que surgen, las protagonistas siguen juntas y se apoyan mutuamente en todo momento. Además, recalcando que en esa época no existía la igualdad de género, ya que se observa continuamente cómo ellas quieren dejar en claro la igualdad de derechos en ambos sexos. Nada, chicas. Otro año que no ganamos. Ni con Portugal. Así que siempre ganan los mismos. Gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en darle un like y suscribirte a mi canal. Y si quieres saber más sobre series turcas, no dudes en dejar un comentario abajo. Nos vemos en el próximo video.